Gracias. 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 Aquí está, esta es la imagen del día, el récord mundial de la venezolana Yulimar Rojas que pulverizó por 17 centímetros, el impuesto por una ucraniana en el mundial de atletismo de 1995 en Gotemburgo, Suecia. Yulimar nació tres meses después del récord que esta mañana destruyó en Tokio. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Durante ocho horas cada día de los tres que duraron las sesiones del proceso Uribe, el fiscal Jaime trató de resaltar la supuesta veracidad de los testigos a favor del presidente y de desvirtuar las declaraciones de los testigos en su contra. Pero las pruebas parecen contra decirlo. Víctor Valles. Mónica, tras las agotadoras jornadas, lo único que demostró el fiscal Jaime hasta el momento es que está peleando con las evidencias recaudadas por la Corte Suprema que concluyeron en la acusación a Uribe y en la orden de su detención domiciliaria. Esta semana durante tres extensas sesiones de audiencias, el fiscal de la preclusión en el proceso del expresidente Uribe, Gabriel Jaime, reprodujo decenas de audios y videos de los expedientes que ya conoce el país y solo al final tomó la palabra para sustentar las razones de su solicitud a favor de Uribe en el caso que se le sigue por manipulación de testigos y fraude procesal. Méndez. Jaime calificó de mentiroso al testigo principal contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, el único que no se ha retractado en sus señalamientos, centrándose en el famoso video que grabó el testigo con un reloj. Cuando se reunió con el abogado Cadena, hoy preso por los mismos hechos y quien le hablaba a nombre del expresidente en la cárcel La Picota para pedirle que le ayudara al exmandatario. El señor Monsalve y su excompañera Deyanira Gómez y posiblemente otras personas que están por identificarse alteraron evidencias. Sin embargo, como lo reveló hoy el columnista Daniel Coronel, no solo uno, sino dos relojes grabadoras contienen el material original que conoció íntegramente la corte. Jaime, que le da credibilidad a todos los testigos a favor de Uribe y duda de los que declararon en su contra, cree en el secuestrador Enrique Pardo, quien dijo que solo estuvo de pasada en la cita con el abogado del procesado, cosa que es desmentida por el propio video grabado en uno de los relojes. Si cambiaba sus señalamientos en contra de Uribe y acusaba al senador Cepeda, según le dijo Pardo a Monsalve delante de Cadena, le iba mejor. En otra grabación que se hizo con un segundo reloj hecha en una celda de Monsalve, Pardo deja claro que le pidieron desde afuera hacerle esa petición a Monsalve. Y no como dice el fiscal Jaime, que insiste para probar la supuesta inocencia de Uribe, que la idea fue del preso Monsalve. Pero de la charla grabada se deduce claramente que quien conduce la retractación es el testigo a favor de Uribe, Pardo Hachi. En esta parte habla de Santiago Uribe, que enfrenta una alta condena por paramilitarismo y asesinato. Esa misma semana Santiago Uribe, hermano del expresidente, fue dejado en libertad. Las inconsistencias y vacíos en la sustentación del primero de seis puntos que anunció Jaime serán rebatidas por los abogados de las víctimas. La audiencia continuará el próximo martes 3 de agosto a las 8 de la mañana. A pesar de los escándalos que ha habido en el país por las chuzadas ilegales y los perfilamientos digitales a magistrados, opositores y periodistas, por parte de organismos de inteligencia de la Policía Nacional, acaba de firmar un contrato con una empresa tecnológica que hace esos seguimientos. Juan Fernando Barona. Mónica, la Fundación Carisma, que defiende los derechos humanos en el mundo digital, está alertando sobre el objeto de esa contratación. El 16 de julio de este año, es decir, hace dos semanas, la Dirección Nacional de la Policía firmó este contrato por 4.291 millones de pesos con la Unión Temporal Phoenix para la adquisición de un sistema de ciberinteligencia que, según la misma policía, es una herramienta digital para combatir y prevenir delitos como la pornografía infantil, la trata de personas en redes sociales y otros similares. Utiliza, como bien dice en el comunicado de la policía, información pública, pero también utiliza sistemas abiertos y también sistemas cerrados. La directora de la Fundación Carisma, que trabaja en la promoción de los derechos humanos en el mundo digital, manifestó que esta tecnología puede ser usada para perfilar personas como ha ocurrido antes. Cruzar mucha información y permitir hacer perfilamientos con resultados muy precisos como localización de personas, de acciones, etc. La directora de Carisma recordó que hace dos años se descubrió el escándalo de las carpetas ocultas del Ejército en las que, con una tecnología similar a la que utilizará ahora la policía, se les hicieron seguimientos a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Tuvimos el escándalo del Ejército por el perfilamiento, las carpetas del Ejército en las que se perfilaron sobre todo a periodistas y cuyo contratista era incluso una de las empresas que hoy aparece en el consorcio contratante con la Dipol. Una de las empresas que conforma la Unión Temporal Phoenix a la que se le adjudicó el contrato con la policía es Molitiam, la misma firma que le suministró a la inteligencia del Ejército el software Hombre Invisible, que recaudó información privada de las personas objeto del seguimiento digital. La directora de Carisma manifestó que debido a que no hay una normativa clara en el país, la policía contrata este tipo de sistemas que no cuentan con ningún control legal. Las capacidades que la policía está adquiriendo son ilegales, porque no hay un marco jurídico que le permita este tipo de uso de herramientas. Aunque se han presentado casos particulares en que los juzgados han ordenado resguardar el derecho a la privacidad, como una decisión del Tribunal Superior de Cali que le ordenó a la Casa de Nariño eliminar el nombre de un abogado cuyo perfil en redes sociales aparecía en una lista de influenciadores, todavía no hay un marco jurídico especial que permita proteger estos derechos. Tiene que haber un marco jurídico que le indique a los organismos qué pueden hacer, hasta dónde, cuál es su alcance, cuáles son los controles, cómo lo pueden hacer. A pesar de que la policía asegura que sólo utilizará datos abiertos, es decir, datos publicados en redes sociales, en el contrato no se especifica cómo ni para qué serán usados. Uno de los líderes de las protestas en Bogotá fue secuestrado por enmascarados que dijeron ser del gode de la policía y conducido hacia lo que ellos le decían sería su muerte, pero logró escapar y denunciar el caso. Ahora se sabe que sus compañeros también reciben amenazas. Hace tres días, uno de los jóvenes líderes de las primeras líneas de las protestas en Bogotá caminaba por la localidad de Chapinero cuando notó que lo estaban siguiendo. Una camioneta negra, Chevrolet. Cuando yo estoy cruzando el semáforo, voy casi pasando la calle entera, me da por voltear a mirar y veo la misma camioneta subiendo. Le pareció tan sospechosa la camioneta negra que el joven cambió su trayecto, pero el vehículo siguió tras él. Veo que la camioneta acelera y se manda por la ciclorruta por la que yo vengo. Una cuadra más adelante, dos hombres que se movilizaban en moto lo interceptaron. El parrillero de esta moto se me abalanza encima, tirándome al suelo y empezándome a golpear repetidamente. Y en ese momento aparecieron los ocupantes de la misma camioneta negra y de acuerdo con su relato, se identificaron como policías del Cuerpo Especial Góez de Operaciones contra el Terrorismo. La camioneta que venía siguiéndome frena bruscamente, el sujeto que se me abalanza el cuerpo y empieza a golpearme. Se presenta como Góez. Me esposan y no me leen ningún derecho de capturado, no me leen mis derechos, únicamente me suben a la camioneta. Y empiezan a golpearme. Empiezan a llamarme por mi nombre completo, me dicen mi apodo y dicen que me van a matar. Se lo llevaron en el vehículo y condujeron durante una hora aproximadamente. Uno de los hombres le quitó las esposas y una capucha que le habían puesto en el rostro. Y gracias al de arriba se logró abrir la puerta, se abrió la puerta a la camioneta, yo caigo al suelo. Asegura que se tiró, corrió y que los desconocidos le dispararon, pero siguió corriendo. Empiezo a escuchar un par de tiroteos. Minutos después, se enteró que había sido llevado al otro lado de la ciudad. En un mes logra liberarse y lanzarse de la camioneta y huir. Mauricio Castro, abogado de algunos manifestantes en Bogotá, denuncia que otros jóvenes también están siendo amenazados. Les han llegado panfletos, amenazas en Facebook. Información sobre la camioneta usada para atacar a este líder de la primera línea fue entregada a organizaciones de derechos humanos. La policía está verificando trazabilidad de cámaras mientras el joven instaura la denuncia formal sobre este método que parece estar afectando a otros manifestantes. El capitán Medina salió del ejército luego de que informes internos probaran que falsificaba salvoconductos y le cobrara a un proveedor de gasolina para asegurarle que su helicóptero sería tanqueado por él, pero sin formular denuncia por los delitos cometidos. Documentos reservados del ejército conocidos por Noticias Uno dan cuenta de los motivos por los cuales fue retirado del servicio activo del ejército el capitán Andrés Medina, capturado como supuesto responsable de los atentados al helicóptero presidencial y a las instalaciones de la Brigada 30 en Cúcuta hace mes y medio. Según esos archivos, el capitán Medina fue retirado el 12 de septiembre de 2016 por un asunto relacionado con venta ilegal a civiles de permisos para aporte de armas de fuego en momentos en que podía cobrar más dinero porque había suspensión general de las licencias, por ejemplo en época de alteraciones de orden público. Quien valiéndose de su investidura, grado y categoría, expidió sin tener la competencia y con el logo de la quinta brigada autorizaciones especiales para el porte de armas durante las fechas de suspensión de la vigencia de los permisos. En febrero de 2016, el Ministerio de Defensa suspendió los permisos especiales para aporte de armas en todo el país. Pese a esa orden, el capitán Medina, quien fue retirado ese mismo año del ejército, recibió al menos 70 millones de pesos por la venta ilegal de esas autorizaciones. Cobraba un millón de pesos por cada documento. Se tiene conocimiento de 70 documentos de esta naturaleza. Medina, quien era piloto de helicópteros Black Hawk, también le cobró a una empresa para favorecerla en un contrato relacionado con ese tipo de aeronaves. Requirió 80 millones de pesos para que les fuera adjudicado el contrato de combustible de la aviación del ejército en Cúcuta. Solo devolvió 12 millones 500 mil pesos ante la imposibilidad de cumplir lo prometido. Las irregularidades plasmadas en los documentos de retiro del capitán también se relacionan en otro aparte de los documentos con el uso de un helicóptero Black Hawk del ejército para transportar civiles. De igual manera, cobraba dinero para realizar sobrevuelos sobre la ciudad de Cúcuta en la aeronave del ejército nacional, todo lo cual consta en documentos soporte. En sus 11 años de carrera, alias El Capi, enfrentó varias investigaciones disciplinarias. En 2007 fue indagado por presuntas irregularidades en el manejo de partidas y descuentos de dinero de sus salarios a un grupo de soldados en Caquetá. Y en 2016 fue objeto de otra investigación interna a partir de una queja presentada por civiles. El autor principal de los dos atentados sería Javier Alonso Veloza, alias John Mechas, jefe del Frente 33 de las FARC, quien habría ordenado esos ataques y le habría suministrado toda la logística a Medina. Informaciones recientes indican que tanto John Mechas como el capitán Medina estarían siendo solicitados por la justicia de Estados Unidos y muy pronto estarían en proceso de extradición porque uno de los blancos del ataque a la Brigada 30 era el sitio dentro de sus instalaciones en donde trabajaban y se alojan militares norteamericanos. El dispensario que el capitán Medina anunció visitar cuando instaló el carrobomba en la Brigada 30 será trasladado fuera del complejo militar en Cúcuta. El ejército examina sus propios errores, pero aún no es del todo comprensible por qué Medina entró tan fácil. ¿Qué queda de autocrítica para el ejército en temas de inteligencia? Dentro de nuestros procesos tenemos la verificación de lecciones aprendidas. A diferencia de ese 15 de junio, cuando al medio día un capitán del ejército retirado burló la seguridad de la Brigada 30 en Cúcuta para introducir una camioneta con explosivos, hoy es riguroso y está exagerado el protocolo de entrada de la guarnición militar encargada, entre otras, de mantener la ofensiva contra el narcotráfico y los grupos criminales en Norte de Santander y especialmente en el Catatumbo. No me ha llegado ninguna información de que ustedes están autorizados, por ende no está autorizado el ingreso todavía. Ahora cada visitante tiene que agendarse con un día de anticipación. Su recorrido debe ser con un acompañante y si va en moto deberá ir sin casco. Dejamos el vehículo apagado para una inspección. El dispensario, a donde aseguró Andrés Medina, alias Capi, se dirigía hace 15 de junio y que está ubicado a pocos metros de la oficina del comandante de esa brigada, saldrá del batallón. Mientras nosotros construimos un dispensario que facilite su acceso, pero ya no vulnere el dispositivo de seguridad interna. La entrada de la camioneta Toyota de placas JX-180, que manejaba alias Capi, se dio a las 12 y 30 del mediodía. Estuvo parqueada en el dispensario hasta las 2 y 45 de la tarde. Luego Medina la trasladó hasta uno de los puntos más estratégicos del batallón y cerca donde se encontraban los militares estadounidenses. El ataque fue tan estratégico y planeado que se ubicó justo en las oficinas de inteligencia, fiscalía y gaula. A las 3.01 de la tarde se dio la primera detonación de menor poder, que no solo permitió que los militares y civiles salieran corriendo, sino que arrojó 1.721 metros de cordón detonante por fuera del vehículo y por ello, cuando se dio la segunda explosión, cerca de tres minutos después, solo dejó 44 heridos y daños en la infraestructura. Que la totalidad de la carga explosiva hiciera la detonación con estas posibilidades. Algo resultó mal, gracias a Dios. Un perito pudo establecer que se utilizaron tres tipos de explosivos diferentes y que uno de ellos salió de la empresa minera con presencia en Marmato Caldas, llamada Sky Group Minerals. Alias Capi abandonó el carro antes de la explosión a las 2 y 48 de la tarde y salió a pie de las instalaciones solo tres minutos después, donde fue recogido en una moto por el escolta Silo Gutiérrez. Hoy la salida de la guarnición militar es más tediosa. Que luego de huir el mismo día del atentado hacia Venezuela, volvió a Cúcuta y fue capturado en un retén de una calle principal. Retén que nunca se encontró cuando llegó la camioneta del barrio Torcoroma a Catatumbo para cargarla de explosivos y de ahí directo a la Brigada 30 para explotarla. El encargado de investigar a los congresistas en la Cámara de Representantes es un legislador involucrado en un despojo de tierras y el presidente de la Comisión de Ética es uno de los usuarios de la compra-venta de votos de Aida Merlano, según la investigación de la Corte Suprema. Eduardo López Júquera. Mónica, el papá del presidente de la Comisión de Acusaciones perdió su curul por vender su voto para la reelección de Álvaro Uribe y el jefe ético del Congreso también es famoso por lo que ha hecho en estado de embriaguez. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, en donde se investiga a los presidentes de la República, magistrados de las altas cortes, los generales y otros altos funcionarios, será presidida a partir de ahora por el representante uribista Óscar Villamizar Meneses. Empecemos a revisar bien. Villamizar fue condenado por la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta, junto con sus dos hermanos, a devolverles a sus dueños legítimos una finca de más de 170 hectáreas en Girón y cuyo valor se calculó en 3.500 millones de pesos. Los propietarios fueron desplazados por las FARC en 1997. De manera injusta. El ahora presidente de los investigadores de los altos personajes públicos de Colombia adquirió esa tierra usurpada a sus dueños en una operación de permuta en que ellos fueron engañados, aprovechándose de su condición rural, según el fallo. Todos los colombianos somos iguales. El representante Óscar Villamizar es además muy polémico, porque su padre, el ex senador Alirio Villamizar, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia después de que en un allanamiento le fueran confiscados mil millones de pesos en efectivo, escrituras de notarías y subsidios de agroingreso seguro para sus hijos, recibidos como pago por votar la reelección de Álvaro Uribe. La autoridad ética de Villamizar es cuestionada por sus críticos. Iguales en derechos, iguales en obligaciones. Entre tanto, en la Comisión de Ética del Senado, que investiga y sanciona la mala conducta moral de los congresistas, quedó como presidente el conservador Laureano Acuña, investigado por la Corte Suprema por compra de votos y corrupción al elector en Barranquilla y varios municipios del Atlántico, en los mismos hechos por los que fue condenada Aida Merlano. Yo no he tenido la posibilidad de leer completamente. Apodado el gato, Acuña es la cabeza de una empresa electoral del Atlántico, de la que se benefician sus hermanos, primos, esposa y amigos cercanos en consejos de varios municipios, la asamblea departamental, así como de puestos en la burocracia oficial. Recursos para su sustento. Hace cinco años, en Río Hacha, Acuña trascendió la esfera regional del Caribe a la nacional. No, no, no. Usted me quiere incriminar, a mí es diferente. Cuando en estado de embriaguez, se negó a que la policía le practicara una prueba de alcoholemia. La lucha por la inmunidad de rebaño se da contra los mentirosos, los desinformados y los nutridos por sus posts en la Internet. Bogotá tiene su estrategia, pero ahora con un objetivo mucho más alto, pues con la variante Delta, la inmunidad de rebaño no se dará con el 70, sino con el 90%. Camilo Galán. Mónica, hoy se inyectó el brazo número 5 millones con las vacunas anti-COVID y en el evento el secretario de Salud explicó que la variante Delta nos hizo crecer el rebaño. También me llena mucho de emoción ser la vacuna 5 millones y representar esta cifra aquí en Bogotá. Ya somos muchos y hay que seguir. A Eliani Preciado le correspondió la vacuna en Bogotá 5 millones. Mientras la desinformación ha hecho mella en los puestos de vacunación que poco a poco vuelven a recibir ciudadanos confiados en la eficacia de la vacuna, en Bogotá ya hay más de 2 millones 228 mil personas con el esquema completo y otros 2 millones 800 mil con una dosis. Importante que los formadores de opinión sean responsables y digan cosas que están soportadas en la ciencia, que no hablen mal de la vacuna. La vacuna nos sacará de este problema que tenemos. Es la única manera. Vamos poco a poco, pero hoy con 5 millones de dosis aplicadas en Bogotá tenemos que estar muy contentos como ciudad. Para el secretario, el nuevo reto que propone la variante Delta que ya se encuentra en el país se asume con la vacuna. Cualquiera de las 5 con las que avanza el plan de vacunación, pues contrario a lo que se dijo en redes sociales esta semana, todas funcionan contra la nueva variante. La variante Delta nos pone unas exigencias mayores. No es negarlo, no faltaría más. Lo que pasa es que no podemos asustar a la gente con que la vacuna no sirve para la variante Delta. Por supuesto que sirve. Lo que pasa es que necesitamos vacunarnos muchas más personas. Es decir, una forma de afrontar esta mutación del virus es que el rebaño en busca de la inmunidad tenga que ser más grande. La variante Delta se puede manejar correctamente con vacunación si llegamos al 90, no al 70%, al 90% de vacunación. Por lo pronto, en la ciudad no se tomarán normas restrictivas para afrontar la variante Delta. El único pedido a la ciudadanía es que acuda a los puestos de vacunación para recibir el biológico. A un ritmo de más de 500 mil dosis día, hasta el momento en el país se han aplicado 27 millones y medio de vacunas, de las cuales 15 millones 300 mil corresponden a primeras dosis, 9 millones 700 mil a segundas dosis y dos millones y medio de vacunas son esquema único de vacunación. Desde que los colegios públicos de Bogotá regresaron a las clases presenciales se han probado 110 contagios en los colegios y en uno solo de ellos 15. Los profesores dicen que las condiciones no estaban dadas para regresar, pero la secretaría les responde que tales contagios no son razón para protestar. La Asociación Distrital de Educadores ADE insiste en que no hay condiciones ni se están dando las garantías para el retorno a las clases presenciales. Hay muchos casos ya, ya tenemos más de 110 casos donde están enunciando que hay algún contagio, ya no son sospechas, porque primero fueron sospechas y ahora ya tienen la certificación de que hay contagios. Un colegio negativa que ya lleva más de 15 contagios, entonces eso nos preocupa. La ADE realizó esta semana un plantón en las instalaciones de la Secretaría de Educación para pedir ser escuchada. Por hacer este tema de la presencialidad obligatorio. La organización sindical asegura que había manifestado previamente que no estaba de acuerdo con el retorno de la presencialidad, justamente porque con el aumento de casos de contagio la situación se tornaría difícil y pondría en riesgo a los alumnos y a maestros. Hay que seguir con la estrategia de aprender en casa, pero deben dar todas las garantías para el aprender en casa que se necesitan para los estudiantes, porque los maestros no nos dieron esas garantías, pero sin embargo de nuestro bocillo, de nuestro pecunio, nos pusimos en contacto con nuestros estudiantes a través del medio virtual. La Secretaría de Educación dice que la institución donde hay 15 profesores contagiados fue priorizada para pruebas que hace la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta que se encuentra en una zona con mayor índice de transmisibilidad y que no entiende la razón de la protesta, pues se han realizado nueve reuniones con la ADE sobre el retorno gradual progresivo y seguro. No encontramos una justificación en que la Junta Directiva de la ADE tome esta vida de hecho una postura inconveniente en esa fluidez propia del diálogo social que nosotros hemos mantenido. Mañana se realizará una reunión conjunta con la Secretaría de Educación Distrital y esta organización sindical. Según la ADE, más de 3.600 profesores han resultado positivos para COVID-19 y 114 de ellos han fallecido a causa del virus. Bogotá está en el último grupo de mejores ciudades para los estudiantes, lo que indican los indicadores. El evaluador de educación QS publicó su ranking de las mejores 115 ciudades para los estudiantes. En primer lugar tiene a Londres, en el noveno a Boston, en el 22 a Buenos Aires, en el 57 a Santiago de Chile, en el 68 a México y en el 98 a Bogotá. Esto indica que ya supieron lo del ESMAD. Esto es lo que indican los indicadores. Le fue mejor a la CBC de Cali con el mico que rescató herido que a la CAR de Bogotá con su venado. El mico había sido electrocutado y tenía parcializado medio cuerpo, pero en la CBC había una mica de su propia especie que le ayudó a recuperar y ahora viven juntos en la naturaleza. Este mono nocturno del género de los primates platirrinos, encontrado herido con signos de electrocución, corrió con suerte y con la oportuna atención de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. El mico fue rescatado en condiciones lamentables después de una descarga eléctrica. presentaba quemaduras y parte de su cuerpo se encontraba paralizado. A pesar de que durante las intervenciones perdió parte de su cola y uno de sus dedos tuvo que ser amputado, quien le devolvió las ganas de vivir fue su compañera de cautiverio, una hembra de su misma especie rescatada herida en una carretera. Estos son monos que no están enseñados a vivir solos, por eso juntamos a la hembra y al macho. Juntos se recuperaron satisfactoriamente y también juntos fueron liberados en zona rural de Dapa después de seis largos meses de recuperación. Ella apresurada por volver a su hábitat. Él, mirando a quienes le devolvieron la vida, dudó en regresar, pero prendido de una rama les dijo adiós antes de volver con su mona naranja. No corrió la misma suerte el venado rescatado en Bogotá. Hoy murió luego de una amputación. Ya regresamos a ustedes, Noticias Uno, La Red Independiente. En la red social Twitter se publicaron varias fotos de la procuradora general Margarita Cabello cuando arriba al aeropuerto de San Andrés y mientras el gobernador de la isla Everhawkins le da la bienvenida entregándole un hermoso ramo de flores. El año pasado la procuraduría le abrió investigación al gobernador por presuntas ilegalidades en contratos de la pandemia. El abrazo de investigado e investigadora no parece adecuado. Este es Noticias Uno, la red independiente. La abrupta expulsión de la joven alemana que se había unido a las protestas en Cali fue muy criticada por organismos de derechos humanos y se recordó el trato privilegiado que el mismo gobierno Duque le dio a un venezolano al que recibió con honores. La semana pasada el gobierno nacional expulsó a la ciudadana alemana Rebeca Sprober quien se encontraba en el país cuando iniciaron las protestas y participó en algunas de ellas y quien además fue víctima de un atentado en el que murió un amigo colombiano suyo que recibió 13 disparos. Según Migración Colombia la decisión de expulsarla se tomó porque ella estaba desarrollando actividades prohibidas. Pese a su condición de turista como había ingresado a territorio nacional desempeñaba acciones o actividades que no correspondían al turismo. El gobierno tomó además la decisión de prohibirle el ingreso a Colombia por 10 años. Es una decisión soberana es una decisión discrecional es una decisión que cuenta con todo el soporte jurídico. El mismo gobierno Duque trató de otra manera al activista Lorenzale. El activista venezolano amigo de Uribe fue expulsado del país en 2014 bajo el gobierno Santos porque promocionaba la compra de armas y contratos de sicarios para atacar a Maduro. En Cúcuta Lorenzale también había insultado al entonces congresista de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolf. A pesar de la decisión del gobierno Santos que también prohibía la entrada por 10 años la administración Duque derogó la expulsión y fue recibido con honores El 22 de febrero de 2019 Sale fue requerido por la policía en Cúcuta porque aparentemente se encontraba ebrio y molestando a las personas que estaban en un restaurante pero lo defendió la senadora María Fernanda Cabal A pesar de que el activista venezolano fue expulsado por motivos mucho más graves que la ciudadana alemana el trato fue totalmente diferente Una abuela colombiana sorprendió a su yerno en Alemania en actos abusivos contra su nieta pero asegura que el Estado alemán en vez de proteger a la menor ha hecho todo por defender al agresor Dayana Cruz Mónica luego de que la abuela acompañara a la mamá de la menor a presentar el caso junto con otras torturas y privaciones a las que el alemán la sometía culminó a la madre a no sacar del país a la bebé víctima En octubre de 2013 Laura Sánchez una joven colombiana conoció a un ciudadano extranjero en Santa Marta El encuentro se transformó en relación sentimental y al poco tiempo el hombre le pidió que se casara con él y que fuera a vivir a Alemania en donde supuestamente le tenía un trabajo Ella aceptó pero cuando llegaron a ese país empezó su calvario Llegó a una casa donde se drogaban un poco de tipos donde le retuvieron los documentos apenas entró no tenía el idioma le quitó su plata empezó ahí sí el juego de premio castigo Lucía Urrea madre de Laura cuenta que su hija también ha sufrido agresiones verbales físicas psicológicas y abuso sexual del ciudadano alemán cuya identidad reservamos por razones legales en ese país y en mayo me pasa una ecografía por internet del día de la madre diciendo que estaba embarazada y pues fue producto de una violación Lucía viajó a Europa a ver a su hija Laura y fue testigo de los tratos inhumanos del alemán cuenta además que la pequeña también sufrió abuso sexual y violencia de su papá yo lo encontré mi hija fue a la cocina a lavar algo la situación avanzó hasta cuando Laura huyó con su pequeña a un hogar de mujeres en donde le dieron refugio durante tres años ella pidió ayuda el año pasado en la embajada de Colombia en donde el embajador de nuestro país es un ciudadano colombo-alemán muy conocido en los círculos oficiales de Bogotá Hans-Peter Knudsen en la embajada le contestaron que no había presupuesto para ayudar a personas con ese tipo de problemas y que la mejor opción era que buscar apoyo de una iglesia estamos pidiendo que tengan libertad libertad de expresión tengan que sean escuchadas que tengan apoyo psicológico que tengan apoyo de un abogado Laura y su niña no pueden salir de Alemania porque la menor tiene la ciudadanía de ese país y el padre de la niña pidió su custodia en la corte pues asegura que Laura es incapaz emocional Noticias 1 consultó a la embajada de Colombia en Bogotá y aunque contestaron que ya conocen el caso no hicieron un pronunciamiento oficial ¿Qué opinará la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez del abandono de una colombiana y su bebé que corre en peligro en Alemania? La DIAN comenzó a enviar los correos con el borrador de las declaraciones de renta que los contribuyentes deben comenzar a presentar este mes como su nombre lo indica es un borrador que merece ser revisado y modificado por cada uno Este año cerca de 4,1 millones de contribuyentes tendrán acceso a una declaración de renta sugerida por la DIAN para pagar el impuesto que no es otra cosa que un mecanismo de facilitación y aprovechamiento de los datos reportados por tencedos o información exógena Estos insumos permitieron para el año grabable 2020 prediligenciar 23 reglones del formulario de declaración de renta de personas naturales que podrán cumplir de una manera sencilla con obligación En el formulario usted encontrará casillas diligenciadas como patrimonio bruto deudas ingresos de trabajo rentas de capital no laborales y exentas saldos a favor del año anterior e ingresos por ganancias ocasionales entre otros Solo usted conoce su realidad jurídica económica y financiera por ello podrá editar eliminar o adicionar cualquier dato del formulario sugerido La declaración sugerida le deberá llegar a su correo pero en caso de no recibirlo ingrese a la página de la DIAN haga clic en el botón portal web y selección impuestos luego personas y finalmente renta a personas naturales AG 2020 Elija la opción ¿Tienes declaración sugerida de renta? y lea la información dispuesta en esta sección luego ingrese su usuario y contraseña Una vez verificada la información el contribuyente debe diligenciar los espacios para los cuales no aparecen valores sugeridos y continuar con el proceso habitual para presentar la declaración y realizar el pago si hay lugar a impuesto caro Tenga en cuenta que si la información de la declaración sugerida no refleja la realidad usted prefiera hacer su declaración desde cero podrá remitirse a la herramienta programa ayuda renta para elaborarla con información que usted disponga 9000 estudiantes en todo el país y otros 8 en Bogotá entran este semestre a estudiar por cuenta del gobierno los primeros con un crédito parcialmente condonable y los de Bogotá en universidad pública con subsidio de manutención Esta semana 9000 jóvenes pertenecientes a clases vulnerables de diferentes regiones del país inician sus estudios de pregrado se trata de estudiantes beneficiarios de Impulsatón el programa de ICTEX que les permitirá entre otros beneficios acceder a un subsidio de sostenimiento No tendrán que pagar la tasa de interés porque la asume el presupuesto general de la nación también podrán acceder a un subsidio de sostenimiento durante el desarrollo de su plan de estudios y tendrán la posibilidad de una condonación parcial El subsidio es de 904 mil 770 pesos por semestre que se incrementará anualmente según el IPC Los adjudicatarios fueron jóvenes priorizados del CISBEN en un 34,2% aspirantes con discapacidad en 26,5% desplazados en 12,8% alumnos reconocidos como víctimas 11,2% indígenas 11% y los miembros de Red Unidos 4,2% Por su parte los estudiantes que fueron recibidos en el programa Jóvenes a la U de la Alcaldía de Bogotá también inician sus estudios universitarios este segundo semestre del año Se trata de 8 mil alumnos que ingresaron a 33 universidades 27 privadas y 6 públicas Estos jóvenes cuentan con una suma de sostenimiento semestral equivalente a un salario mínimo que se les suministrará a lo largo de cada semestre de sus carreras además de que la administración distrital se compromete a pagar el 100% de la matrícula o valor de referencia Los estudios universitarios de todos los beneficiados tanto los del ICTEX como los de Bogotá serán presenciales y virtuales de acuerdo al modelo adoptado por cada universidad La Fundación de la Mujer consiguió nuevos recursos con motivo de la donación que los diseñadores hicieron de sus vestidos en la pasarela de Colombia Moda La pasarela Mira de Nuevo fue liderada por el diseñador colombiano Diego Guarnizo acompañado de las diseñadoras Ana Esyucra de Perú y Cindy Castro y Paulina Anda de Ecuador Una posibilidad y una alternativa que le damos a todas las mujeres colombianas para que por favor no permitan bajo ninguna circunstancia ser violentadas Fueron más de 80 atuendos los que se exhibieron acompañados de mensajes invitando a poner de moda el respeto por la mujer Sensibilizando educando e invitando a la reflexión acerca de este flagelo que cobra cada vez la vida de más mujeres en el mundo El desfile cerró con una subasta de seis piezas icónicas que permitió recaudar 59 millones de pesos que serán destinados por la Fundación Avon a campañas de sensibilización y educación para prevenir las violencias contra las mujeres La llama es por definición un animal confundido porque a pesar de su nombre vive buscando calor Pero esta llama estimulada por su cuidador llegó al extremo de la confusión y nunca supo que debajo de la cabeza de su posible pareja estaba la de un humano Como lo mira Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana A ustedes como siempre gracias por elegir la independencia Feliz noche Agradecimientos a los